Paz de la Tierra Paz en las alturas Que el rojo eterno reñe En nuestro corazón Paz en la Tierra Paz en las alturas Que el rojo eterno reine En nuestro corazón Da la paz, hermano Da la paz Constrúyela en tu corazón Y con tu gesto afirmarás Que quieres la paz Que tu paz, hermano Sea don Es el mejor signo de amor Que tú nos puedes ofrecer Abrazo de paz Paz en la Tierra Paz, Señor Paz en las alturas Paz, Señor El mundo vive sediento de paz Sediento de nuestro corazón En nuestro corazón Por amor Dame de esa paz Paz, paz En la Tierra Paz, Señor Paz, paz En paz, paz, Señor El mundo vive sediento de paz Sediento de nuestro corazón Amor Por amor Amor Música Gracias por ver el video.